Parece ser que Televisa se los está viendo más negras que nunca, pues ahora ya no tiene ni siquiera para pagarle a sus actores y ellos han tenido que buscar por otro lado otros negocios, unos vendiendo tacos de canasta, otros trabajando en Uber, otros de taxista y bueno, nuevos negocios que les ayuden a solventar los gastos con los que se endeudaron porque Televisa les pagaba bien y ahora ya no tienen ni para eso. ¿Quieres saber quiénes son los actores y cómo es que Televisa podría recuperarse de una mala racha? Quédate aquí en La Otra Cara de la Nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, La Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y el día de hoy les quiero dar la bienvenida y también hacerles la invitación a que si no te has suscrito a este canal, querido amigo, ¿qué estás esperando? Ayúdame a llegar a un gran número de mexicanos para que todos ustedes estén 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Y bueno, primero que nada me quiero disculpar por los siguientes 10 minutos que van a estar escuchando este timbre de voz, pero es que amigos, aquí en Jalisco está haciendo un frío horrible y pues bueno, ya se imaginarán los resfriados, las infecciones, el virus, que bueno, está con todo lo que da y pues yo fui víctima de esta enfermedad. Pero bueno, ahora sí yendo rápido con la noticia de este video y es que parece que Televisa ya desde el año pasado se había escuchado en varios noticieros que la estaba pasando muy mal, que ya estaba en números rojos, que ya estaba en quiebra, que le había quitado ya la exclusividad a varios actores y actrices porque se estaba viendo muy difícil. Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador les quitó ya gran parte de lo que el gobierno federal se le daba a Televisa y a TV Azteca por publicidad política, pues ya López Obrador dijo ya no más, no van a ser uno de los favoritos del gobierno federal. El gobierno y las televisoras es punto y aparte. Vamos a ver a continuación la siguiente información. Tenemos en esta nota donde nos dice Ante crisis de Televisa, actores desempleados se dedican a vender tamales o trabajar en Uber. Ante las pocas oportunidades laborales que encontraron en el medio artístico, estos actores no se dejaron caer y tuvieron que dedicarse mejor a otro oficio para seguir sobreviviendo económicamente, dice. Uno, después de perder su exclusividad en Televisa, la guapa actriz Alejandra Procuna decidió meterse como conductora de Uber. Dos, Sergio de Facio ha pasado por varias complicaciones médicas por un tumor en la cabeza y como no ha sido requerido para ningún proyecto televisivo se volvió taxista. Se siente entusiasmado porque hay gente que hasta lo reconoce y le piden servicio por anticipado. Tres, el actor Carlos Miguel, conocido por haber estado en telenovelas como Dos Mujeres, Un Camino y Muchachitas, no se quedó de brazos cruzados y mejor rentó un puesto para dedicarse a vender tacos de canasta. Cuatro, por su parte, José Ángel Llamas, en su momento fue uno de los grandes más cotizados de las telenovelas, pero ante la falta de trabajo en el medio artístico, se acercó más a la Iglesia Cristiana para ofrecer sus servicios de pláticas y conferencias. Lo cual yo digo, no está nada mal que hayan abierto sus puertas a nuevas oportunidades de empleo, de trabajo, empezar un nuevo negocio como lo es el Uber, el vender tacos de canasta, el también ponerte tu taxi. No lo veo mal, pero lo que sí veo mal es que Televisa, de verdad es que está de mal en peor para que sus actores ya no tengan ni siquiera oportunidad, ya no haya negocios, ya no haya nuevas telenovelas a las cuales puedan participar, porque sí, lo que sí es seguro es que cada telenovela que van haciendo van repitiendo los actores, las mismas historias, el presupuesto ya se ve muy bajo, ya se ve de muy baja calidad, todas sus producciones, lo que quiere decir que de verdad Televisa ya se estará terminando totalmente porque ya ni siquiera para eso tienen. Vamos a ver en estas notas del año pasado, dice, Televisa se estaría yendo a la quiebra y todo sería culpa de una persona, y se ve a problemón que le ha dado un nuevo gobierno en México a la mayor creadora de contenidos y televisión de México y Latinoamérica. Ante la falta de publicidad del gobierno federal, a Televisa se le ha venido la noche y la ha tenido que apretar el cinturón para poder estar lo más sano posible. Esto va desde recortes de personal, quitarle la exclusividad a varios actores y otras acciones hasta ahora. Siguen dándole números rojos. En su reporte trimestral del 2019, la empresa detalla que sus ganancias en los primeros tres meses de este pasado año fueron de 858.8 millones de pesos, una caída del 13.8% respecto a los 994.9 millones registrados en el mismo periodo del año previo. Las ventas netas de la compañía fueron de 23.395.2 millones de pesos, apenas 2.6% más que el primer trimestre del 2018. Nos dice que en este documento se indica que las ventas por publicidad de enero a marzo del 2019 cayeron 13.8 a 3.681.9 millones de pesos, lo que Televisa atribuyó al recorte en el gasto en publicidad oficial por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La disminución en las ventas está explicada mayormente por una caída significativa en la publicidad del gobierno. ¿Qué quiere decir entonces? Que obviamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente el de Peña Nieto, porque sabemos que estuvo con Angélica Rivera, que ahí se llevó ese contrato entre ellos dos para ver que Angélica Rivera se viera como la primera dama perfecta, que Enrique Peña Nieto es el presidente perfecto, la pareja ideal, la familia ideal. Y Televisa fue quien formó parte de todo este montaje, de todo este show, para que nosotros lo creyéramos. Televisa, como quien dice, fue quien publicitó la familia perfecta, como la familia real de Inglaterra, así querían que se viera aquí en México. Por lo mismo, el gran dinero, el gran porcentaje que se tenía destinado a las televisoras, pues fue totalmente para Televisa. ¿Para qué? Para que siguiera promocionando, para que siguiera limpiando la imagen de Peña Nieto. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, si recuerdan, en esos seis años de gobierno del Copetudo, jamás se habló mal de él, como ahorita se habla de López Obrador, jamás se habló así de Enrique Peña Nieto. Claro, se burlaron de si no hablaba bien, se burlaron si no sabía leer libros, y varias cositas X, pero realmente las propuestas, las reformas, jamás se le cuestionó nada en medios tradicionales. ¿Por qué? Porque imagínense, ahí nos estamos dando cuenta que Televisa se mantenía del gobierno federal, y ahora que el gobierno federal les quita, les cierra la llave, pues ahora sí que les queda nada más que hablar mal del gobierno actual. ¿Por qué? Porque ya no les queda de otra. Televisa tarde o temprano va a quebrar, y han tenido que actualizarse, y han tenido que vender incluso partes de la empresa, pero tarde o temprano, esta televisora va a terminar. Aquí está en esta otra nota, dice, Televisa le quita exclusividad a sus actores y van camino a la quiebra. Está Jacqueline, Chantal Andere, Lourdes Munguía, y Eric del Castillo, dice, Yo sé de un compañero que perdió la vida a los tres meses que le quitaron su exclusividad porque ya se acostumbra a sus gastos. Tengo tanto dinero mensual, pago esto, pago aquello, y yo es así 30 años, y de repente se termina, y piensas que afuera de Televisa se acaba el mundo, y no, está más abierto que nunca, señaló un actor de 84 años. Dice, Televisa vende el 40% de sus acciones, yo cesa, para salvarse de la banca rota. Grupo Televisa emitió un comunicado para informar que vendió el 40% entretenimiento por más de 5.206 millones de pesos para evitar irse a la quiebra. AMLO frena millones para Televisa y Televisa Azteca, ambas caen en picada. Nos dice que Televisa se debilita en el continente, los reportes de ingresos en publicidad Televisa y Televisa Azteca dejan ver que sí son, que sin los tratos con el gobierno las cifras rápidamente caen en picada. En tan solo un semestre de este 2019 de julio a septiembre, Televisa ha reportado pérdidas por 4.786 millones de pesos. Todo esto después de haber sido el canal de propaganda oficial de decenas de presidentes en la historia de México. Pero, algo que los podría rescatar es las Olimpiadas de este año. Sabemos que es uno de los eventos más caros, donde más publicidad hay, y donde Televisa es uno de los principales promotores de estos eventos. Por lo tanto, se podría recuperar una parte de Televisa, pero no creo que se recupere al 100%. Creo que nada más sería en esta temporada de los Juegos Olímpicos, en los que van, hacen todos sus shows, todo su merequetengue, que ponen los juegos, que transmiten desde allá, pero no se va a recuperar al 100% de Televisa. Televisa tiene que entender que no se trata de la promoción que des, sino del contenido que estás ofreciendo. De eso trata si caes o no caes en quiebra. Pero bueno, amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, pónganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen. A mí me encanta verlos y leerlos, y cuando puedo, los contesto. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!